Hola, mi nombre es Nora y a nombre de Hanome les doy las gracias por adquirir uno de los productos de la más alta calidad en su categoría. En este video les explicaremos las características principales y aprenderemos el funcionamiento básico a través de aplicaciones prácticas con su collaretera Hanome modelo Cover Pro 1000 CPX. Contenido Su paquete incluye manual de instrucciones, estuche de accesorios, control de velocidad, funda y su collaretera Hanome. Accesorios Pinzas Red sujeta hilo Destornilladores Sujetadores de hilo Brocha Ensartador Tornillos para aditamentos adicionales Paquete de agujas Paquete de agujas Diferencial Selector de largo Volante 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 Portacarretes Barra Guia hilo Tornillo Tornillo de ajuste de presión de prensa Tornillo de ajuste de presión de prensatelas Regulador Regulador de ajuste Hilo fmp 공it Regulador de tensión de aguja izquierda Servicio Tornillo de estornillo Tornillo de hilo Tornillo de operación de feато Guías de ensartado Cubierta de palanca tirahilo Palanca prensatelas Cortahilo Brazo libre Placa aguja Agujas Pie prensatelas Y dientes de arrastre Conexión Nuestro control de velocidad tiene dos extremos, uno que va conectado a la máquina y el otro a la corriente eléctrica. La velocidad de costura puede variar. Mientras más fuerte se presione el control, más rápida será la costura. Para ajustar el selector de diferencial, colocaremos el diferencial en 1 para una costura normal. Cuando se cosa telas finas con tendencia a encoger, se colocará el diferencial en un número bajo y para telas gruesas, se colocará el diferencial en un número más alto que 1. Enhebrado del gancho Pasamos el hilo por la barra guía hilo, de atrás hacia adelante. Introducimos el hilo en la placa guía hilo, de atrás hacia adelante. Y lo insertamos en el orificio del lado derecho. Lo pasamos por la tensión. Lo colocamos en el guía hilo. Ensartamos el hilo en la palanca tirahilos. Lo colocamos en el guía hilo del gancho. Jalamos la perilla de liberación de gancho. Y finalmente, introducimos el hilo por el ojo del gancho. Enhebrado de la aguja derecha. Pasamos el hilo por la barra guía hilo, de atrás hacia adelante. Introducimos el hilo en la placa guía hilo, de atrás hacia adelante. Y lo insertamos en el orificio del lado derecho. Lo pasamos por la tensión. Lo colocamos en el guía hilo. Lo llevamos hacia arriba, pasándolo por la cubierta de la palanca tirahilo. Bajamos al guía hilo de la aguja. Para ensartar el hilo en la aguja, tomamos nuestro enhebrador con la marca triangular hacia arriba. Colocamos el hilo en la ranura. Colocamos el enhebrador en la aguja, deslizándolo hacia abajo hasta que el pasador del enhebrador atraviese el ojo de la aguja. Quitamos el enhebrador y jalamos el hilo y queda ensartada nuestra aguja del lado derecho. Enhebrado de la aguja central. Pasamos el hilo por la barra guía hilo, de atrás hacia adelante. Introducimos el hilo en la placa guía hilo, de atrás hacia adelante. Y lo insertamos en el orificio del lado derecho. Lo pasamos por la tensión. Lo colocamos en el guía hilo, pasándolo por la cubierta de la palanca tirahilo. Bajamos al guía hilo de la aguja. Para ensartar el hilo en la aguja, tomamos nuestro enhebrador con la marca triangular hacia arriba. Colocamos el hilo en la ranura. Colocamos el enhebrador en la aguja, deslizándolo hacia abajo hasta que el pasador del enhebrador atraviese el ojo de la aguja. Quitamos el enhebrador y jalamos el hilo y queda ensartada nuestra aguja central. Enhebrado de la aguja izquierda. Pasamos el hilo por la barra guía hilo, de atrás hacia adelante. Introducimos el hilo en la placa guía hilo, de atrás hacia adelante. Y lo insertamos en el orificio del lado derecho. Lo pasamos por la tensión, lo colocamos en el guía hilo, lo llevamos hacia arriba, pasándolo por la cubierta de la palanca tirahilo. Bajamos al guía hilo de la aguja. Para ensartar el hilo en la aguja, tomamos nuestro enhebrador con la marca triangular hacia arriba. Colocamos el hilo en la ranura, colocamos el enhebrador en la aguja, deslizándolo hacia abajo, hasta que el pasador del enhebrador atraviese el ojo de la aguja. Quitamos el enhebrador y jalamos el hilo y queda ensartada nuestra aguja del lado izquierdo. Puntada de recubrir triple Se cose con tres agujas, formando tres filas paralelas de la puntada recta, ideales para coser dobladillos, fijar elásticos o usarla como puntada decorativa. Tensión de aguja izquierda en cuatro Tensión de aguja central en cuatro Tensión de aguja derecha en cuatro Tensión de hilo del gancho en tres Cosemos Tensión de aguja central en cuatro 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 Y así es como queda nuestra puntada. Observemos que al reverso de la tela son rectas y uniformes. Ajuste de tensión. Si el hilo de la aguja no está suficientemente tenso, las puntadas del lado derecho aparecerán irregulares y flojas. Aumentaremos la tensión del hilo de las agujas y aflojaremos la tensión del enhebrado para corregir la tensión del hilo. Puntada de recubrir. Esta puntada se cose con dos agujas y forma dos filas paralelas de puntada recta. Se usa mucho en puños y dobladillos elásticos de las camisetas. Retiramos la aguja derecha. Podemos variar la puntada cambiando las agujas de posición. Tensión de aguja izquierda en cuatro. Tensión de aguja central en cuatro. Tensión de aguja del gancho en tres. Cosemos. Y así es como queda nuestra puntada de recubrir. Puntada a la derecha. Retiramos la aguja izquierda. Tensión de aguja central en cuatro. Tensión de aguja derecha en cuatro. Tensión de hilo del gancho en tres. Cosemos. Y así es como queda nuestra puntada a la derecha. Puntada sin aguja al centro. Tensión de aguja izquierda en cuatro. Retiramos la aguja central. Tensión de aguja izquierda en cuatro. Tensión de aguja derecha en cuatro. Tensión de hilo del gancho en tres. Cosemos. Y así es como queda nuestra puntada sin aguja al centro Puntada de cadeneta Se realiza con una sola aguja y formando una cadena con el hilo de enhebrado en el reverso de la tela Es una puntada duradera y flexible que se usa con tela de punto y cintas de 10 Tensión de hilo de la aguja en 4 Tensión de hilo del gancho en 3 Cosemos Y así es como queda nuestra puntada de cadeneta Deslizador de tensión de hilo del gancho Nos ayuda a controlar la tensión del hilo del gancho Al deslizarlo a la izquierda se aprieta la tensión del hilo del gancho para coser telas gruesas La tensión de las agujas deberá apretarse cuando el deslizador de tensión esté a la izquierda Y para coser normalmente regresamos el deslizador hacia la derecha Cambio de aguja Para realizar el cambio de aguja aflojaremos el tornillo de fijación de aguja Sacamos la aguja Colocamos una nueva Notemos que nuestra aguja tiene una parte plana La cual al introducirse debe de ir hacia atrás Empujamos hasta el tope Y apretamos el tornillo de la aguja Una vez más les doy las gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares Jánome Porque simplemente amarás coser